Estos son los 10 hábitos que cambiaron completamente mi piel y mi vida Quiero decirte que lo primero que yo cambié fue mi chip mental De que mi piel es un poco problemática al ser acnéica Me sale acné muy fácilmente por cualquier cosa Por ende me deja manchas, es muy grasosa, tengo muchos puntos negros, en fin Te voy a poner un ejemplo Así como una persona hipertensa se tiene que cuidar tomando sus pastillas Una piel con ciertas dificultades, tú sabrás cuál es la tuya También necesita sus cuidados constantes y regulares Así que en el momento que tú entiendes esto Te pones manos a la obra y comienzas a cuidar tu piel como si fuera tu bebé chiquitito Y el primer hábito puede que cause cierta controversia o quizás no Pero es que dejé de lavar demasiado mi rostro Utilizar miles y miles de jabones Lo único que vas a lograr es barrer tu capa protectora de la piel que se llama manto ácido Y este manto ácido lo que hace su función es prevenir que a bacterias Y cualquier agente externo dañino entra a tu piel Si tú lo barres, si tú lo eliminas, tu piel queda completamente sin protección Segundo hábito, y esto ustedes lo conocen Es que me hago exfoliaciones químicas Las exfoliaciones químicas lo que hacen es acelerar ese recambio de células que tu piel hace No importa cuál utilice Puedo mostrar de cualquier marca El mensaje es que siempre, siempre, siempre voy a utilizar algún peeling o algún exfoliante casero Esto mantiene mi piel súper limpia y sin poros obstruidos Número 3 Utilizo retinol Añadí el retinol a mi vida El retinol yo lo comencé a utilizar hace un año y medio, más o menos Antes yo nada que ver con el retinol Y no es que lo uso todos los días La semana tiene 7 días En un día, en una noche yo puedo utilizar retinol Y en otra noche yo puedo utilizar otra cosa Y así es como yo mantengo mi piel Siguiente hábito Ahora añadí a mis rutinas Esto lo hago desde hace un año y medio también El uso de serums de ácido helicólico y ácido láctico Normalmente son estos dos porque son los únicos que tengo desde un kelefant Y una noche me aplico este, después pasan 3 días y me aplico el otro Y así muchachos Puedo pasar 15 días sin utilizarlo Pero el hecho es que lo utilizo aunque sea una o dos veces en el mes Siguiente, este si era mi pecado capital Yo no utilizaba protector solar Yo les voy a hacer un video muy puntual sobre el uso de protector solar Porque yo antes veía que la gente lo decía Pero no me explicaban por qué era necesario el protector solar Siguiente, ahora hago ejercicio y tomo mucha agua No, no, pero yo hago ejercicio y tomo agua y todavía tengo acné Eliminar tu acné no va a ser por una sola cosa que hagas Ah, tengo acné, voy a tomar agua Ay, se me quitó el acné No es así, es un conjunto de cosas De mil, de diez mil Tú verás, tú tienes que probar a ver cuál funciona Tomar agua y hacer ejercicio son un plus Siguiente, este si le hago la cruz No tomo ni tomaré, más nunca Anticonceptivos hormonales Los anticonceptivos hormonales lo que hacen es inyectar, 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 inyectar Inyectar hormonas químicas falsas a tu organismo Es completamente dañino Ah, Gloria, pero ¿cuál método anticonceptivo usas? Yo no uso nada porque no tengo ni novio, ni pareja, ni nada Pero en tal caso yo recomendaría preservativos Los preservativos están reconocidos como el mejor anticonceptivo Porque las pastillas no te cuidan de las enfermedades Siguiente, ya ustedes lo saben Pero ahora somos cien mil Wow, cien mil personas nuevas Bueno, como cincuenta mil personas nuevas Y para los que no sepan La leche de vaca puede que sí y puede que no Tú tienes que probar cómo te cae a ti Que empeore tu piel acnéica Si tú tienes acné y tomas mucha leche de vaca No importa si es de cremada Eso no tiene nada que ver Es peor si es de cremada Porque tiene otros químicos para suplantar la falta de grasa Entonces la leche de vaca para mí Ah, tú pruebas y para ti pues también puede hacer el cambio Ay muchachos, este es vital Controlar mi estrés Yo he cambiado muchísimo, muchísimo No yo, Dios me cambió El estrés tiene un poder tan negativo en tu cuerpo Que tú ni te lo imaginas El choque de los niveles altos de cortisol contra tu piel Son impresionantes, búscalo Siguiente, usar aparatología Yo utilizo por ejemplo este Una vez al mes Cuando yo me acuerdo por ejemplo Me coloco mi lucecita azul Utilizo la espátula que es para exfoliar a través de ultrasonido Entonces siempre y cuando tú añadas cosas positivas Créeme que tu piel lo va a reflejar Dejar descansar la piel Yo sé que está muy de moda el tema del skin care Yo, digamos, soy una youtuber de skin care Pero estoy aprendiendo a dejar Por lo menos una noche sin aplicarme nada Ni siquiera crema En tal caso lo que quizás me ponga es esto Este es un spray que tiene fermentación de coco Y huele rarísimo, huele a saliva Pero es porque está fermentado Miren lo que me mandó Pixi Con mi nombre Lo voy a poner aquí Ahora, ya para terminar Y quiero dejarles ese mensaje Todo lo que sume Yo lo voy a añadir Ahora por ejemplo estoy utilizando Estas pastillas que Tengo un video en el canal Las pastillas antiacné y anti manchas Lo que tienen son puras cosas naturales Cositas naturales Hierbas Tiene vitaminas Esto no es nada loco El hecho es consentir mi piel Yo creo que el hábito de consentir mi piel Es lo que en realidad Ha cambiado completamente La manera en como se ve Espero que esto te haya servido Colócame abajo Cuáles han sido esos hábitos que cambiaron Para siempre el rumbo de tu piel Gracias por estar aquí Gracias por ver el video